Paz y bien, hermanos, Trinidad, Dios de amor, Dios fascinante, homenía para el domingo de la Santísima Trinidad, este año, el ciclo A, escuchando el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, este domingo, el domingo que sigue a Pentecostés, está dedicado a la Santísima Trinidad. Todo acto cristiano, y en particular toda celebración que se hace en la liturgia y vida de los cristianos, está dedicada a la Santísima Trinidad. San Pablo estableció esta fórmula, al Padre por el Hijo en el Espíritu. El Padre es el punto de origen y de retorno. El Hijo es el medio necesario y el Espíritu Santo es el clima. San Pablo expresó esta relación en un texto característico de la Carta de Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 18. Así, unos y otros, es decir, judíos y gentiles, podemos acercarnos al Padre por medio de él, Jesucristo, en un mismo Espíritu. Este es el esquema constante de la liturgia. Oramos al Padre y concluimos las oraciones por nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina contigo con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Hoy es un día para pensar en Dios, para perdernos en Dios, para perdernos en Él y dejar salir del corazón las últimas preguntas, las aspiraciones más bellas, profundas y auténticas. El domingo pasado decíamos que el Espíritu Santo no es un tema. Es infinitamente más que un tema que yo pueda manipular. El Espíritu Santo es Dios. Exactamente lo mismo debemos decir al referirnos a la Trinidad. Es Dios. No es un tema que yo pueda explicar porque entonces yo sería más grande que el tema que estoy explicando. Comenzamos pues a pensar en Dios y el primer pensamiento es este. Dios es ese ser infinito que está en mí y sin el cual ni yo tengo sentido ni nada tiene sentido. Ahora vienen los fijos en vos y dicen, atención, no digas que Dios está en ti. Sería muy pequeño si tú eres el receptáculo de Dios. No digas que Dios está en ti, di que Dios es en ti. De tal manera que tú mismo ser es en Dios. Es Dios. Estoy hablando, hermanos, con conceptos de un gran filósofo español, Javier Zubiri, en cuanto yo le compré. Que al filosofar sobre Dios, el que es un gran creyente se expresa de Dios con este lenguaje. Dios es en mí y mi realidad es en Dios. Y con todo ello no caemos en un panteísmo difuso para afirmar que todo es Dios porque eso sería diluir a Dios en el mundo. San Agustín dijo aquella que es el primer pensamiento. Y ahora celebré frase. Intimior, íntimo meo, más íntimo que lo íntimo de mí mismo. Pascal, filósofo profundamente cristiano, escribía en el siglo XVII. Consuélate. Consuélate. No me buscarías si no me hubieras encontrado ya. Pensamiento que se prolonga, pero para que nunca me pierdas, continúa siempre buscándome. No hace falta ser Pascal para abrigar estos pensamientos sencillos y profundos que nos abren la puerta a Dios. ¿Qué sentimos en el fondo del corazón? Que tenemos aspiraciones, tendencias que son más grandes que nosotros mismos y que se abren hasta lo infinito. ¿Son verdad o son una mera ilusión? Si son una mera ilusión y fantasía, tristes de nosotros que nos pasaríamos la vida humana en el puro engaño. Una vida en ficción. Pero si esas aspiraciones en lo infinito son verdad, detrás de ellas hay una realidad maravillosa que nos fascina y cambia nuestra vida. A esa realidad la llamamos Dios. Dios personal, Dios viviente. Para encontrar a Dios no hace falta salir de sí mismo y pasearse por la creación. Para encontrar a Dios basta bajar hasta el fondo y discutir lo que uno ansía. Desde estos deseos nos atraemos a definir a Dios. ¿Quién es Dios? Es el amor que yo ansío. El amor existe y Dios es la evidencia. ¿Quién es Dios? Es la verdad que yo busco y que no la veo tan segura porque todo es tan opinable y tan variable. ¿Quién es Dios? Es la paz que a mí me haría eternamente feliz si yo la poseguiera del todo. ¿Quién es Dios? Y puedo ir respondiendo, investigando los deseos más nobles de mi corazón. Ese es el Dios de la filosofía que es el Dios verdadero. Pero ahora viene la sorpresa de la fe. ¿Quién es Dios? Y responde en Evangelio el que hemos escuchado. Tanto amó Dios al mundo que envió a su migénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna. Dios es padre, Dios es ir, Dios es espíritu. El amor es relación, es fusión. Jamás imaginaría el hombre que esto se pudiera decir de Dios. Ha venido la revelación y con ella hemos comprendido que Dios es historia. Historia con el mundo entero. Y sobre todo historia conmigo. Dos años antes de su muerte en San Francisco, que ya tenía las llamas de Cristo en su cuerpo, orando en el monte Albernia, en un arrebato de amor, escribió. Escribió estas alabanzas a Dios que entregó a su compañero, el hermano León. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres rey onipotente, tú, Padre santo, rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda cultura nuestra, tú eres vida eterna nuestra, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso salvador. Esto lo escribió San Francisco. Pero lo puedo decir yo. Nosotros cristianos rezamos en los años. Hermanos, oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres la verdad rotunda de todos mis deseos. Hermano, en este domingo de la Santísima Trinidad, pregúntate, preguntémonos, ¿cuál es mi Dios? ¿Cuál es el Dios de mi vida, de mi esperanza, de mi trabajo, de mi futuro, mi Dios cotidiano, mi Dios con quien me dé contrar a la hora de dejar este mundo? Y respondemos con una palabra. Mi Dios es el Dios de mi vida y mi amor. Mi Dios es el Dios que ha revelado Jesucristo, el Dios de Jesús. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su Vigénito, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque en ti hemos descubierto al Dios verdadero, y en él a ti y al Espíritu Santo. Amén.